Mario Daniel Pergolini es uno de los grandes referentes de los medios de comunicación argentinos de los últimos 30 años. A pesar de sus éxitos como conductor radial y televisivo, no ha podido forjar una buena relación con sus compañeros de trabajo, ni mucho menos con sus empleados. En una nueva edición de Los Papeloneros veremos las traiciones más grandes de Mario Pergolini. Número 5. Eduardo de la Puente. De la Puente y Pergolini, más que compañeros de los exitosos Cuales y CQC, eran grandes amigos, casi como hermanos. En una entrevista con Moria Casani, ante la pregunta sobre su distanciamiento con el ex conductor devenido en empresario mediático, afirmó que la diferencia de estilos entre ambos fue el detonante de su histórica ruptura. Digamos que por haber sido muy amigo de él también, y ojo, fueron muchos años juntos, realmente fueron muchos años juntos, y la gente no crece toda para el mismo lado. Entonces digamos que en algún punto los caminos medio que se bifurcaron, yo me transformé en un hippie roñoso que no le importa tener una banda y se tocara a cualquier lado y volver a ser un mango y nada por el estilo. Y Mario sacó a relucir su espíritu empresarial, que no digo que esté bien o que esté mal. Está malo. El tipo va por ese lado y lo hace muy bien. Pero que para llevar adelante la tarea de empresario es como que tenés que tener ciertas actitudes espirituales que yo por ahí no comparto. Concretamente cuáles. Pero no digo que estén buenas o malas. Concretamente cuáles serían. No lo sé, por ahí pensar más en los números que en las personas, o algo por el estilo, pero por ahí es el rol del empresario ese. ¿Entendés? No digo ni que esté bien ni que esté mal. O sea, como que le hicieron a muchas personas, como que le hicieron, suponte cuatro cabezas en el rol empresarial puede haber hecho daño a personas y eso tal vez a vos fue como contra lo tuyo. ¿Puede ser eso? ¿Qué sentías vos? ¿Cómo le pasó a Camilo García acá que no estuvo de acuerdo con algunas cosas y se fue y renunció? ¿Cómo le pasa a toda tanta gente que no está de acuerdo con algunas cosas y se va? ¿Vos no estabas de acuerdo con eso pero no te fuiste? No, no me fue, no, no. Bueno, hubo cosas que después vi con el tiempo, que se yo, cosas que parece que se habían hecho o no hecho. Ok, perfecto. Y que nada, los otros de acuerdo son más lejos. Perfecto, Urruchi. Eduardo. Palabras más palabras menos de la puente al día de hoy. Considera que Pergolini piensa más en los números que en las personas. En su momento. Rocampón quedó destruida, quedó completamente destruida. No pudieron matarla. Pero quedó bastante mutilada. Quedó muy herida. Sí, hubo un laburo de vaciamiento enorme. Vaciamiento económico, vaciamiento de personal, vaciamiento técnico. Hubo mucho manoseo también con la gente. Y una falta de respeto total y absoluta por la parte artística de la radio. Yo no tenemos relación con Mario. No nos hablábamos nada. Supongo que por ahí nos deberemos una charla en algún momento, no sé, qué sé yo. Pero no tenemos una buena relación. O sea, ya partiendo de la base de que se asoció con gente que dejó la radio como la dejó, viste, qué sé yo. No, no es para andar saliendo, para llamar a los cumpleaños, ni yendo a comer pizza. Tiempo más tarde de haber declarado de manera adulcorada que su distancia con Pergolini fue por diferentes estilos de vida, Eduardo apuntó deliberadamente contra su excompañero acusándolo de haber vaciado la Rocampón. Número 4. Juan Di Natale. Casi en sintonía con el anterior puesto, nos encontramos con el otro compañero de Mil Batallas. Juan Di Natale, quien salió a pegarle a Pergolini por su mal manejo empresarial junto a Spolky al frente de la mítica radio Rocampón. De los medios, de algunos medios, al menos en los últimos años, extremadamente irresponsable y efectivamente hubo medios que aparentemente recibían una enorme cantidad de dinero de pauta oficial. Yo te puedo asegurar que por mi experiencia en rock and pop, ese dinero no iba a la radio, no iba al medio, no iba a equipos, no iba a la mejora de la calidad de vida de los empleados, no pasaba, no le devolvía, no le servía al medio para ser más escuchado, no estaba en publicidad, no estaba ahí. Desconozco qué pasó con ese dinero, pero yo sentí que trabajé en un medio que estuvo abandonado durante dos años. Me parece que también se involucró en la dirección y en la gestión de medios gente completamente ajena al periodismo y a la industria del entretenimiento. Y bueno, me parece que se equivocaron, que manejaron las cosas mal, que no supieron cómo hacer ese trabajo o no les interesó, tal vez, porque en realidad tenían los medios para otra cosa. Número 3. Miguel Granados. Otro de los que se sumó a las críticas despiadadas a Pergolini fue Granados, quien salió a darle duro en más de una oportunidad. Granados fue el conductor del ciclo radial últimos cartuchos por Vorterix hasta finales del 2020. Cansado por no cobrar más de tres meses de sueldo, decidió emitir un episodio del programa usando exclusivamente onomatopeyas mientras escribía en Twitter Hasta que no nos paguen, es esto. Cansado por Vorterix hasta finales del ciclo radialismo. ¡Suscríbete! 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 Número 2. Gustavo Olmedo. Olmedo fue conductor durante varios años de emblemáticos programas de rock and pop, como así también de Vortex. A principios del año pasado hizo un podcast donde repasó su experiencia en ambas radios y reveló los motivos por los cuales se distanció del empresario, a quien acusó directamente de desmantelar su antiguo arranque. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa Quemar un p***. A veces durmiendo mejor pero el insomnio nunca se me fue. No recuerdo una sola noche de sueño corrido hace más de 10 años. No duermo 8 horas seguidas hace más de 10 años. ¿Por qué digo esto? Porque vengo soñando recurrentemente con esta mochila que es la que quiero quitarme de encima. A ver si este ejercicio me sirve a mí de alguna manera para poder soltar eso que entiendo me impide realmente seguir adelante. Es como si tuviera un pie en el pasado y un pie en el presente eso que creo que a veces ya logré entender y comprender y tal vez soltar parece que a mis sueños todavía no se lo comunican. ¿Cuáles son esos sueños recurrentes? Esa situación recurrente sueño con radios. No necesariamente una radio que haya existido realmente pero sí aparecen recurrentemente personas que han pasado por mi historia radial. Son situaciones siempre de incertidumbre donde yo estoy pero no estoy donde yo trabajo pero ya no trabajo más. Incluso en el sueño no entiendo bien qué es lo que pasa porque muchas veces me encuentro en esa radio preguntándome qué es lo que hago acá si yo ya no estaba más acá. la persona que más veces aparece en esos sueños es Pergolini muchas veces aparece Pergolini pero también he soñado con Juan Di Natale con Bebé Sanzo con Gallo con Enrique Durán con Pablo Valente con El Árabe gente que trabajó conmigo o hemos hecho programas juntos o hemos trabajado en la misma radio. En definitiva salvo él tal vez en sus intenciones quería que Rock and Pop desapareciera lo que querían era tener dos radios de rock para programar ¡Gracias! Gracias. Para este grupo enorme mexicano Entonces querían deshacerse de todas las radios que tenían Que eran un montón Parte de ese paquete pasa a manos de Moneta Y no sé qué socios Y en ese paquete estaban Rock and Pop y Metro No sé qué negocio turbio existía entre Moneta y Los Ángeles del Infierno Que se asociaron con Mario Que de alguna manera esa deuda Se salda entregando Rock and Pop Entonces ahora Esos socios que tenía Mario No solo eran dueños de Vortex Sino también de Rock and Pop Y yo sentí en ese momento Listo, ahora sí Vamos nosotros desde acá a manejar El negocio completo Vamos a manejar las dos radios Es lo que vos querías El 100% ahora es tuyo Íbamos a Digo íbamos Iba él Con nosotros adentro A tener la posibilidad De armar Los dos contenidos Los contenidos de las dos radios Para tener un funcionamiento pleno Acorde a ese sueño de dominar el mundo Y en un momento me ofrece A mí Volver a Rock and Pop Como director artístico Mario sabía que yo era ambicioso Y cuando digo ambicioso No estoy hablando de Un ser despreciable Que por las noches Se frota las manos Viendo a quien va a eliminar No Me gustaba experimentar Me gustaba cambiar Crecer Hacer distintas cosas Y ese Ese laburo El laburo detrás del micrófono Digamos Me gustaba Me interesaba Desde hace un tiempo Que quería Experimentarlo Y la verdad es que La propuesta fue muy tentadora Porque Cuando yo me fui De Rock and Pop a Vortex Mi sueldo se duplica Y cuando me vuelvo De Vortex a Rock and Pop Mi sueldo se vuelve a duplicar Así que empiezo a ganar Por primera vez en mi vida Guita que en ese momento Era buena Guita No era Por asomo No era extravagante Pero para mí era buena Guita Y eso era tentador Además de volver A esa radio Que Sin dudas Más allá de Su presente Y su pasado Más cercano Es la radio FM más importante De la historia del país La radio que escuché Toda mi vida La radio que escuché Cuando era un niño Volver Como director artístico Era todo un desafío Toda una movida Era Pensar desde Mi ego Yo que arranqué En un programa De heavy metal A las 2 de la mañana Voy a ser el director Artístico De esta radio Bueno Pero le digo a Mario Pará Yo voy Está bueno Pero laburemos juntos Digo Yo voy Pero voy a hacer las cosas bien Si vos me vas a pedir Que haga las cosas mal Me quedo acá Si acá estoy bien No No Bueno Yo creí Algo que en definitiva No sucedió No solo eso Sino que Yo Hacía una serie De Tenía una serie De funciones En Vortex Como transmitir Conciertos O hacer entrevistas O incluso Ir a las entrevistas Que hacía él Y hacer la La traducción En vivo Del inglés al castellano Algo que hice con él Durante muchísimos años Y yo le dije Che pero eso Yo lo quiero seguir haciendo Y me dice No 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 podés estar En las dos radios Y yo pensé Como había sucedido Tantas otras veces Que De alguna manera Me estaba jodiendo Pero que Que iba a poder Torcerle la muñeca En eso Que iba a poder Tener un pie En Vortex Todavía Pensando que Iba a ser Un tándem Sin embargo Eso no fue así Pero bueno Yo volví A A Rock and Pop Y en ese momento Yo no lo sabía Y ahora sí No sé a cuántas personas Les alegró Que eso pasara Primero que Habiendo pasado Por esa experiencia Cada vez que Tu fuente de trabajo Cambia de manos Uno tiembla Porque no sabes Qué va a pasar No sabes Qué va a ser El que viene Y sobre todo Si detrás del que viene Está Mario Aquí en En Rock and Pop Todos considerados El enemigo Sin embargo Yo realmente Y de corazón Y lo digo todavía Hoy Fui con la mejor De las intenciones Para hacer el mejor Laburo posible Tratar de armar Una buena programación Y de poder Laburar Mano a mano Con Mario No pisarnos Con Vortex Y tener A nuestra disposición El control De las dos Radios de rock Más importantes Algunas decisiones Cuando yo llegué Ya se habían tomado Me acuerdo Cuando Mario Invita a Clemente Cancela A Vortex Y me dice Bueno Clemente Va Va a estar En la primera mañana Gente sexy Había pasado por Blue Y por Rock and Pop Había tenido Distintas experiencias En distintos horarios Pero lo cierto Es que no había Funcionado jamás Gente sexy Era el programa Que peor Medía De De Rock and Pop Y le daba El horario De Bernassi A Bernassi La echaron Bernassi Era la que mejor Medía En Rock and Pop Era la figura Más fuerte Que tenía Rock and Pop En ese momento Y a Bernassi La echaron Algo que ya Ahí era evidente Yo no lo quise Ver así Pero Mario Sacaba a Bernassi Que era su principal Competencia A esa hora Y ponía A gente sexy Que era el programa Que peor medía Y que no había Funcionado Yo vuelvo A Rock and Pop Me encuentro Con muchos De mis ex compañeros Y con algunos De los que no conocía Y de las que no conocía Me empiezo a entrevistar Con todo el mundo Vamos armando La programación Para ese primer año Ese primer año Fue 2014 Yo estuve 2012 Y 2013 En Vortex Siempre En esos Primeros meses Consultando con Mario Algunas decisiones Repito Ya se habían tomado Mario Mario no sabía Qué hacer con De la Puente Que había quedado Atrás Había sido El único De cuál es Que no había Ido con él Mario no quería Seguir trabajando Con Eduardo Y decide No dejarlo sin trabajo Pero Una vez más Creo yo Con la intención Que yo En ese momento Tampoco vi De quitarle De quitarle Posibilidades A Rock and Pop De una mejor programación Decide ponerlos juntos A Eduardo Y a Juan Di Natale En lugar de tener Por ahí dos figuras Fuertes Por separado Él decide Juntarlas Para que de alguna manera Se anulen Y me acuerdo Al poco tiempo Hablando con Juan Que nunca me tuvo En la mayor De sus consideraciones Nunca Desde que yo Llegué a la radio Pero bueno Teníamos Una relación cordial Igual Respetuosa Y en algún momento Cuando algunos hilos Ya empezaban a verse Me dice Esto es una trampa Número uno Elizabeth Bernassi Arribamos al puesto Número uno Para conocer Lo que fue Por varios kilómetros De distancia La traición Más dura De Mario Daniel Pergolini Con un compañero De trabajo La Negra y Mario Compartieron Desde comienzos De la rock and pop Miles de horas De transmisión Algo que mucho No le importó A Pergolini Ya que la terminó Echando Cuando estaba Al frente De la emisora Que lo su estilo La Negra Destruyó a Pergolini Y a Gustavo Olmedo A quien acusó De haberle hecho Laburo sucio De despedirla De la mítica radio Esto me quedé afuera Por eso Yo ya había llegado temprano Pero me quedé afuera Hablando con Di Natale Como nos gusta Chusmear con Di Natale Porque aparte Se chusmea bien con él Y chusmeamos lindo Porque chusmeas Desde un lugar Como más de altura Sí No chusmeas en el llano No, no, no Hablas de Y nos gustó mucho Porque hay un tema Dando vueltas ahora Este De lo que sucedió En su momento En rock and pop Apareció un Arrepentido Ah, sí, sí Ese arrepentido La verdad que Arrepentido que se portó Como el orto Con cada uno Porque se sentió Y ahora Ahora es tocado él Y bueno ¿Qué le vamos a hacer? Pero nada Estuvimos hablando de eso Y nos reímos un rato Llámalo Pergolini Que queremos hablar con él A Mario A ver si él puede dormir A ver si puede dormir Porque él re duerme Él duerme lo más bien Es genial Que hay gente que realmente Porque si pusiste Pero pará Si vos le pagaste Un montón de plata A otra persona Para que haga el trabajo sucio Claro ¿Por qué vas a dormir mal vos? Que duerma mal Que duerma mal Y que por plata Está recibiendo Y tiene que a sus propios Amigos y compañeros Decirle su Y te tenés que ir Pero está mi mujer embarazada Nada No, no me importa Te tengo que echar No me importa Te tengo que echar Porque acá el jefe El dueño Quiere romper lo que tenía Bueno Será del Dios Y muy bien que toda la parte Mario en eso Que inteligente Mandar toda la parte sucia afuera Pero la ropa sucia Se lava en otro lado Se lava en otro lado Se la va a tener que lavar adentro Quedó igual Igual él se salpicó bastante Sí Ya es poco creída Perdió credibilidad Perdió muchísima credibilidad Digamos Eso ya está Y no lo repita más a Migue Mirá ahí tenés cana Ahora te voy a decir Lo que tenés que Y que Y no lo repita más a Migue Y pagar a Migue Granados Y no lo repita Claro No lo quemes más a Migue Si no le pagan No, porque ¿Qué vio ahí? Porque ahí le agarra El coso de los celos a Mario Vio que Migue Hay un futuro ahí Claro No todos tienen futuro No, Migue es un talento Pero cuando encontrás a uno Como Martín Garabal Y Migue Granados Que hacían un programa De la concha de la lora Y Victoria Garabal también La hermana de Garabal Sí, Vicky Supuestamente 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 vos cuando firmás Un contrato radial Ponele Si nosotros mañana Nos vamos de esta radio Y esta radio quiere poner Cosas nuestras No me pongan mis streaming Es lo único Lo pueden poner Porque la radio es dueña de eso Es dueña de tu Vos podés hacer un contrato Que diga que no Pero probablemente no trabajes No trabajes A mí me ponen cada tanto No sé Con cosas en metro Y a mí me rompen las pelotas Yo nunca trabajé la vida en metro Pero como Con este Con ¿Cómo se llama? Con Peña O me ponen en rock and pop Cada tanto Y nada Me la tengo que comer Peña ¿A quién le pagan? Todo lo que usan Le ponen un programa entero Pero bueno El hermano desde Nueva York Desde Estados Unidos Va a venir a pedir Y los chonguitos Y los chonguitos No se pueden ir repartiendo No se puede repartir nada Se llevaron los jarrones Se llevaron las cosas Ay me acuerdo que me dijeron Esa vez Venite a llevar lo que quieras Ay no pude ir No pude Pero era así Era Bueno Pero también es bueno eso Porque después si no Si no nada Quedaba Nada El ministro lo que hizo Casó rápido Todo lo que tenía Y nada Tiene un programa Y lo pasa Y lo pasa Todo lo que quieres Y total No hay nadie Que vaya a reclamar Pero Mario Hace un mea culpa Y no lo pases más Amigue Por más que esté en el contrato Para no gastarlo Para no No bueno Pero la gente elige Digamos Debe haber Debe haber un momento De la carrera de uno Que a nosotros Todavía no nos pasó Pero nos va a pasar seguramente Que debe ser una mierda Cuando no te eligen Y bueno Pero te toca siempre Pero es así Tenés que hacer otra cosa Cuando no te eligen Tenés que hacer otra cosa Cuando no te eligen Pero no tenés que matar A los que pueden estar siendo elegidos Claro Porque la vida sigue sin vos Sí, sí Claro Tenés que dejar Siempre la vida sigue sin vos Siempre la vida sigue sin vos Uno creería Que se tiene que parar el mundo Cuando uno No, no No se para nada Todo sigue Y está buenísimo Justamente que haya un montón de gente Que vos puedas darle Que les hayas dado el puntapién y si Gracias por ver el video Gracias. Gracias. Gracias.